¿Cómo se lia el referente? A mí encantaría, yo creo que es algo importantísimo tener ese rol dentro del equipo, dentro de una selección nacional, es algo por lo que estoy trabajando fuerte para que en el momento que se me dé la oportunidad, que me toque estar ahí y hacerlo de la mejor manera. Yo creo que como la vida siempre es así, tomar estas retas, yo creo que esto y a Rafa tenemos que dar, que estoy aprendiendo de ellos, no sé cuánto más puedan estar en la selección, pero cada que voy ahí, junto a Rafa, como Carlos, Axi, como Massa, me están aprendiendo bastante con la experiencia que ellos tienen, entonces trato de exprimirles lo más que pueda de ellos, y bueno, cuando llegue el momento de tener la popularidad asegurada, o algo que vaya siendo día con día, mi club cuando venga en la selección, ya tomar ese tarjeta no divide. Yo creo que seguir entrenando entre nosotros, seguir viéndonos es poco el tiempo lo que tenemos, se quejan, hay que aprovechar yo creo que todas las fechas para que el equipo esté junto, para que esté conformando, fuera de que no hay técnico y esto, yo creo que la base seguirá siendo la misma, espero, se ha demostrado el talento que se ha, hay que ir poco a poco con ese poder con nosotros, yo creo que falta mucho para lo que es el Mundial, los tres años de un equipo como lo está demostrando ahora, puede llegar en muy buena forma. Yo la verdad, yo respeto ahorita mucho a Frayín, él está ahorita al cargo, y bueno, simplemente todo a sus órdenes para lo que pide dentro de la cancha, lo demás siempre es cuestión de la directiva, uno no puede opinar, no puede decir que ya llega el técnico, que el técnico quiere, siempre confío plenamente, que van a tomar una decisión correcta para vivir en el fútbol mexicano. La visión, la visión, la visión es libre. La visión, la visión, la visión es libre. En esta situación que nos dice, ellos han sido los defensores que han emigrado, pero han llegado mucho defensa extranjera, ¿tú crees que esto pueda parar un poquito esa exportación a Europa por parte de los jugadores mexicanos? Los delanteros se hubieron afectados cuando en los bolentos llegaron ¿Esto fue a pasar en un nuevo fenómeno? Espero que no, la verdad, porque se viene una camada interesante de jugadores jóvenes. Se está trabajando, espero que pueda hablar más que lo que más conozco, con las cosas básicas bastante bien. Y espero que no se traten en el proceso. Lo viví cuando yo estaba en cosas básicas, cuando llegaba un jugador a mi posición, se desanima, digo, bueno, al contrario, lo puedes tomar de las dos formas, pero espero que no sea de esa manera, espero que se siga dando la oportunidad de los jóvenes, porque se ha demostrado que mi equipo tiene buena capacidad. ¡Gracias!